Endurecer, nos vamos a aumentar otro porcentaje más alto de armadura Lo limpiamos y nos hemos quedado con la armadura al 100% Hoy bestias pardas ponemos a prueba al mejor Apex Farmeable que tenemos para PvP El Geminideus Y es que te voy a enseñar en este vídeo como utilizarlo, donde encontrarlo y como crearlo Nos vamos a entender muy bien Así que vamos con ese vídeo que tanto me estáis pidiendo Mi nombre es Acamonte y soy el gurú de los dinosaurios Y es que tenemos uno o el mejor Apex dentro del juego para PvP en cuanto a criaturas tanque se refiere Ya que este Geminideus hereda habilidades muy chetas de sus componentes Ya sea ese Stegodeus legendario o ese Gemini Titan que también triunfó en PvP allá hace un par de años Pero para poder crear este bicho y tenerlo en el equipo, para poderlo disfrutar en PvP Primero tenemos que hacer unas cuantas cosas Vamos a ir al híbrido legendario Uno de los híbridos más veteranos que tenemos en el juego ya que entró en la actualización 1.2 A los dos mesecitos de estar el juego recién nacido Así que este bicho se convirtió en uno de los auténticos tanques ya que por su día tenía una armadura O igual o superior a la que tiene ahora Y era mucho en el juego ya que habían poquitos dinosaurios, poquitos híbridos 30 de armadura era demasiado Así que este bicho que es capaz de enfrentarse a los astutos y de acelerar Y atacar a todos los oponentes con ese impacto de acelerante de grupo Atacar a todas las bandadas Pues se convirtió en meta en PvP por aquel entonces Entonces para crear este bicho necesitamos al Stegosaurus común Y al híbrido épico Nodopatosaurus Que se crea pues de uno común, el Apatosaurus Y del Nodosaurus que es el raro Todos en estado salvaje, sin ningún problema Los podemos encontrar en el mapa Por la noche, en asaltos, en incubadoras Los podemos farmear incluso en santuarios Y es que necesitamos mucho ADN de Nodopatosaurus Si acabamos de empezar porque tiene 3 ramas de híbridos De las cuales, hasta el momento Solo una de ellas tiene un híbrido único Que sería este Stegodeus El Gigaspicasaur y el Nodopatotitán no lo tienen Así que este Stegodeus se estrena No con un Apex, mejor dicho Se estrena con un magnífico Apex El cual necesita de un híbrido único Muy similar a él El Gemini Titán Uno de los 3 sauropodos más potentes de PvP Uno de los 3 que se utilizan en Rai La Santa Trinidad de los Sauropodos Tercer gigante Con mucho arte Esta es Esconasaurus Es Ardentis Máxima Y este Gemini Titán Que ha quedado un poco en el olvido En PvP sobre todo Pero que ahora lo podemos reciclar A partir de nivel 25 Necesitamos este bicho Y el Stegodeus a nivel 25 Para llegar a la rareza Apex Así que cuidadín Que necesitamos mucho ADN Y muchas, muchas monedas Pues este bicho Se convirtió también en un tanque Capaz de destruir a otros tanques Ya que tiene ventaja de escudo definitivo Su híbrido Apex De ese Stegodeus Y de ese Gemini Titán Mezcla lo mejor de ambos Creando este diseño espectacular Que no tiene skin de momento Con unas estadísticas base Bastante elevadas Sobre todo en cuanto a salud se refiere Ya que a nivel 26 Está en más de 6.000 Convirtiendo a este Gemini Deus En un auténtico tanque A nivel 30 Sin bosteo Supera más de 8.000 puntos de salud Es de más de 8.000 Y en ataque Tiene muchísimo menos Pero no os preocupéis Porque tiene mil maneras De suplantar eso Ya que tiene habilidades Muy rotas Que consiguen que al rival Se le quite la armadura O que él se pueda incluir La armadura del 30% Hasta el 100% Endurecer Nos vamos a aumentar Otro porcentaje más alto De armadura Lo limpiamos Y nos hemos quedado Con la armadura al 100% Pero tranquilos Que con 20 bosteos en ataque Podríamos superar los 2.100 puntos de ataque La salud la podríamos llegar hasta los 10.000 Si la bosteamos al máximo Y en velocidad Pues más o menos Estéis viendo cómo podría estar bosteado Pero ¿Qué es lo que hace que este Gemini Deus Sea el mejor tanque El mejor Apex O el mejor Apex fusionable Para PvP? Pues sus habilidades Ya que cuenta con habilidades Para subirse Y bajar la armadura al rival La armadura es ese 30% Que tiene él Que se puede llegar a poner Con un 100% De armadura Nos hemos quedado Con la armadura al 100% Una nueva mecánica Que han incorporado Dentro del juego Y que lo hace muy muy divertido Ver cómo sube la armadura Y se la bajamos al rival Así que es un tanque Capaz de neutralizar La armadura De otros tanques Y de convertirse En una auténtica Montaña Imparable Que no te pueden destruir Ya que con un 100% De armadura A no ser que te enfrentes A un feroz Que rompe escudo Y armadura Pues no te va a entrar el daño Así que Vamos a darle O el último boteo Que le puedo dar Que por desgracia Tengo mala suerte Mira Si antes lo digo Ja, ja, ja Y aquí lo tengo Para subirlo ya Un nivelito Vale Lo que no voy a poder tener Son las monedas Aquí Esto está un poco jodido Pero bueno Vamos a ver sus habilidades Golpe resistente Ralentizador Se purifica La distracción Se quita la reducción De daño Y ataca al rival Eliminando Camuflaje Y esquives Además De ralentizarlo 50% Durante un turno Y pegarle Daño por uno Muy bueno Contra los astutos O las bandadas Que siempre están molestando Además Hablando de bandadas Así que con la devastación Desmanteladora De grupo Atacamos a todos los oponentes Reducimos blindaje Le quitamos Velocidad Y daño Un 33% Y además Le pegamos daño Uno y medio Uno de los ataques Más chetos Contra bandadas Y astutos Que podemos tener Y reducimos el blindaje Un 15% Lo que también Para otros tanques También los vamos A debilitar Les da igual Que tengan un 60% De armadura La Carbonemis Se la vamos a quitar Porque después viene Devastación de alerta De escudos Si estamos con la salud A tope Lo que vamos a hacer es Romper escudos Y armadura Eliminar Esquive Y camuflaje Está mucho más cheto Que la del Gemini Titan Que tiene un ataque similar Pero sin quitar Esquive y camuflaje Lo quita todo prácticamente Y nos aumentamos nosotros Un escudo del 50% Durante dos turnos O cuatro ataques Si estamos bajo amenaza Con la salud Por debajo de la mitad Más o menos Atacamos A todos los oponentes Igual que arriba Hacemos todo lo demás Pegamos igual Quitamos escudo Camuflaje Armadura Pero Nuestro escudo Para defendernos Será del 100% Cosa que podemos utilizar Si estamos bajo amenaza A punto de palmarla Pero también tenemos Grandes mejoras Para podernos defender Y que aunque estemos A 300 puntos de salud Con este endurecer Vamos a aguantar Un ataque De por dos Del rival Si nos aumentamos La armadura Un 50% Con este endurecer Y cuenta con un contraataque Contra de grupo Precisa Que además de atravesar Esquive y camuflaje Le pegamos al rival Daño por uno Después de recibir Al golpe que nos dan Vale Es un contraataque Que también nos cheta Un 10% Durante dos turnos La armadura El blindaje Se puede acumular A un 20% En el segundo turno Más el endurecer Otro 50% Más las habilidades de arriba Yo he conseguido En el directo de ayer Llegar a tener 100% de armadura 90% de armadura Y en cuanto a resistencia Pues tenemos 100% Al aturdimiento No nos pueden aturdir Un 50% A la distracción Un 25% Al sangrado Que para ser un tanque Lo resiste bastante Al vulnerable Un 75% Para que nos hagan poco daño A la reducción de crítico Un 100% No pueden quitarnos el crítico Y para que nos Reduzcan En el blindaje Aguantamos un 75% Nosotros si que bajamos El blindaje A los rivales Pero ellos a nosotros No nos van a bajar El blindaje Tanto como deberían Como veis Una jugabilidad Magnífica Un diseño espectacular Y un bicho Brutal Para PvP Que solo queda verlo En pleno combate Pues vamos a verlo En pleno PvP Aunque no lo tengo Subido al máximo Ni bosteado Cosa que me va a tocar Los rivales Contra él Así que Tengo las de perder Pero vamos a verlo Con sus animaciones Y como se desempeña Con ese nivel 26 Contra rivales De niveles 30 Bosteados Ya que en su día Lo hice con la Indonemis Y la Indonemis A nivel 26 Se cargaba A equipos rivales De niveles 30 Bosteados Vamos a empezar con él A expensas De saber Contra que nos enfrentamos Un Gorgo Trevax Otro Apex Pero a nivel 29 Bosteado Ojito No rompe escudos Lo cual podemos jugar con él Bastante ¿No? Vamos a darle a la purificación Porque él creo que nos aplica distracción Aunque nosotros también aguantamos la distracción Eh... Un 50% Ah vale Intenta esquivar No te preocupes Porque Como bien he dicho La contra es precisa Ahora nos aumentamos Mirad la animación Que guapo Como se pone como Un escudo Eh... Que le envuelve toda la piel Nos purificamos Y nos ponemos con un 90% De armadura Cosa que ahora Podemos reventar Eh... ¿Cuál era el que purificaba? Este Ataca ¿No es el daño? Era este Era el básico ¿Verdad? Purifica la reducción de daño Pero yo Yo quiero Bueno El básico ¿No? Igualmente Con el blindaje Al 90 Nos acaban de meter Un meque Tremendo Ahora lo tenemos Al 40 Porque el daño Que hace este bicho Es que encima Es anulador ¿No? Elimina los efectos positivos Ándale Me lo había eliminado Y ahora que nos ha... ¿Qué va a hacer ahora? Una distracción Pues mira El básico Creo que no lo matamos Porque el básico No he llegado a ver Cuánto daño hago 1200 Tiene 1600 Mierde Lo he jugado mal Vale La distracción Sabía que lo hacía Nos purificamos Y lo ralentizo Ah pues sí que lo he matado Él solo se acaba de cargar A un oponente Bueno Nos hemos cargado Un nivel superior Bosteado Pero tenemos aquí El counter perfecto Si nos sale Un destructor de armaduras Como este Tora Nos toca Echar por patas Así que nada Adiós Bye Vamos con el Parasautor Que también lo tengo Para el 30 Pero no tengo las monedas Buah Nos va a reventar Parasautor Mala jugada Mala jugada Pero bueno No quería perder El Gemini Titán El Gemini Deus Estamos muertos Pero bueno Podemos sacar Nuestro Tora Que hará carga instantánea Hará carga instantánea No Con el Atentos eh Porque con el Skona Lo voy a matar Que no me haga carga instantánea Yo el Tora De momento no lo saco Vamos a meterle Es que lo matamos Con esto Le echafo la cabeza Le echafo la cabeza Pero igualmente Lo que voy a hacer es Meterle la de distracción No me hagas crítico Cago en todo Que suerte tiene el rival Ya está Con la contra Bueno Si es que me sobraba La distracción Eh Voy de sobrado Aunque me ha dejado A la mitad eh Me ha dejado a la mitad Cuando me tienen habilidades Que me curen Cuando me escondo Uy Mira hablando de curar Con la skin Como Ah ya la han puesto Y ya la tiene Ha salido en la oferta A la tienda Coño Si ya está el pase Ya lo tiene No puede ser Ah pues nada Vamos a poner un escudo Vamos a aguantar Todo lo que podemos hacer de daño Eso que nos ahorramos No podemos hacer intercambio Porque se cura el oso El oso más hermoso Y lo tiene al 27 O sea que tampoco Me ha tocado un rival Todo al 30 eh Gracias a Dios Vale Pues eso que le vamos quitando Hubiese estado muy guapo Enfrentarnos al artobasilas Con ese 35% de armadura Con el gemini deus Que le podríamos bajar la armadura Le podemos meter distracción un poco También lo podemos ralentizar Cuidado Cuidado que rompe escudos Pero tiene que ir a básicos Si quiere hacernos daño Tiene que ir con golpes cenozoicos Lo ralentizamos Todavía más Y encima le aplicamos distracción Vale No se ha chetado Cosa que me ha sorprendido Nada, nada El espona Se ha hecho la partida Aunque estamos vulnerables Y el golpe va a ser tremendo Ah pues Bueno Va a ponerse escudo Va a cambiar Va a cambiar El refre El refre No viene perfecto No viene perfecto Tener al Tora Contra el refre Vale Le vamos a hacer nulo Pero lo vamos a ralentizar Bueno nulo Le ha entrado eh ¿Cuánto tenemos de distracción? Un 50 ¿No? 25 No Un 5% Un 50 Un 50 de distracción Igualmente lo hemos ralentizado Y ahora Le voy a meter un meque Porque él va a querer distraerme más Ah pues vale Ha hecho super distracción No me acordaba Mira tú por donde Le ha gastado Le ha gastado Pues vamos con el Tora Ya está Y encima no se puede ir Perfecto Aunque creo que como no lo haga crítico No lo mato ¿Cuánto hago yo? Ah pues sí Ala Si si No pienses tanto Vamos coño Ahí está Y ahora os pondré Un par de combates Que hicimos en el directo Donde lo pusimos a prueba Y salían los combos De la armadura Y le restábamos armadura A otros Apex En el modo campaña Y en los asaltos Que teníamos a diario Así que espero que disfrutéis Sin nada más Mucha suerte Para conseguir este bicho El Espinocerato Que en el intercambio Ya vemos que Tiene la probabilidad De aturdir Así que podríamos empezar Con el Gémini Deus Y lo vemos En plena potencia ¿Eh? Acá Messi o Cristiano Cristiano El bicho Que yo soy del Madrid Ahí va Gémini Deus Intra impotente Míralo Míralo Es un Gémini Titán Ultra chetado ¿No? Probamos el ataque De la del grupo Pisotón Y ralentiza Aplica distracción Vale No preocuparse Si el rival Se pone escudos O algo así Bueno tenemos la contra Que cojonas Encima contraatacamos Y nos aumentamos El blindaje Ojo a la animación ¿Eh? Ojo ahí está Mira como salen las chispas ¡Olé! ¿Qué tenemos ahora? Un 40% de blindaje Nos acabamos de aumentar Eh... 10% ¿Vale? O sea tenemos un 30% Que ahora Al contraatacar otra vez Se nos va a acumular Teniendo ya un 50% Se nos acumula un 10% más Vamos a hacer el rompedor de escudos Mira justo se pone un escudo el rival Devastación de alerta de escudos ¡Bum! Pero es que lo vamos a reventar Lo reventamos No vamos a contraatacar Nos ponemos la chetada en armadura Y nos transevia Y nos transevia Actuto ¿No? Lo matamos Y sí Nos aumentamos la armadura ya En el último ataque Nos aplica distracción Bien Bien A ver si nos lo matamos Y bueno Vamos a contraatacar Nos aumentamos la armadura Se nos pone un 10% más Y ahora con endurecer Nos vamos a aumentar Otro porcentaje más alto de armadura Lo limpiamos Y nos hemos quedado Con la armadura Al 100% 100% de armadura Os lo recomiendo muchísimo Así que ir a por él Poco a poco Podéis utilizar los santuarios Y vuestra alianza Para pedir ADN O incluso los santuarios Farmear Diplodocus A más no poder Que mirad Vosotros hablando de Diplodocus Y aquí tenemos ya El lobito ¿Vale? Pues voy yo a farmear lobo Que la verdad que viene bien Pero os recomiendo mucho Que utilicéis los santuarios Para poner el Diplodocus Y que lo farméis a más no poder Ya que os va a hacer Mucha, mucha falta Si queréis tener Uno o el mejor Apex Dentro del juego Sin nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que hayáis disfrutado De este Apex Que es uno de los que más Me ha flipado De todo lo que llevamos De año Así que sin nada más Ya sabéis lo que tenéis que hacer Para más directos Y vídeos como estos Suscribiros Y alarido Y yo me voy con un chasquido No te has suscrito Suscríbete ¡Señor! 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 ¡Señor!